Como le hemos informado oportunamente, la muerte de un hombre en una pelea provocó una trifulca en Izapalapa. Lisandro González nos estuvo reportando y se encuentra todavía ahí. Nos actualiza la información. Lisandro, adelante, te escuchamos. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues han llegado los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Se encuentran a mi costado derecho y a mi espalda, donde ya vemos esta unidad que se va a encargar de levantar el cuerpo de este hombre. Se trata de un hombre de poco más de 60, 65 años, quien desafortunadamente muere después de este enfrentamiento que se registra con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, ellos se van a encargar de, primero, llevarse el cuerpo al anfiteatro correspondiente y, sobre todo, esta parte que piden los familiares que se investigue bien qué fue lo que pasó. Y, sobre todo, también, si existen responsabilidades de estos elementos de la policía local, pues, que haya justicia. Ya la situación que dábamos cuenta, minutos previos, pues, ya más en calma, ya el grueso de los uniformados ya se ha retirado de esta zona. Solamente permanecen algunos vecinos, sobre todo algunos familiares de esta persona, quien fallece, quien muere en estas inmediaciones. Todo ocurre sobre la calle Batalla Paso de Ovejas y su cruce con 10 de abril. La colonia es Leyes de Reforma de la Alcaldía de Iztapalapa. Hemos platicado con algunos de los vecinos y esto fue lo que nos comentaron. Llegaron los policías aquí y le empezaron a agredir porque venían correteando a uno de una motoneta. Y mi esposo, nosotros somos ahí de ese puesto. Mi esposo le dijo que no, que tranquilos, y se bajaron cuatro elementos y le pegaron a mi esposo, lo agredieron y le querían subir la motoneta. Y ellos, al señor que, bueno, el que está muerto, trabajan acá adelante en la fábrica de bolsas, ellos. Y vinieron todos sus compañeros a defender al compañero, pues. Y el señor, el policía le pegó, lo aventó, lo aventó y se abrió la cabeza. Ana, pues, ¿qué es lo que sigue ya toda vez que esta situación ya se encuentra más en calma que haya investigaciones? Por aquí hay unas cámaras de vigilancia, la cual podrían ser parte de estas investigaciones. Y vamos a seguir muy atentos de lo que informen las autoridades. Por pronto, la información que tenemos. Gracias.